Hola chavales, muy buenísimas tardes y bienvenidos chicos al vídeo de Brawl Stars, las Sneak Peek chicos Primer vídeo y no va a ser el último, así que chicos, espero que os guste, dejaros un buen like y recordar activar la campanita para estar dando todas las informaciones Así que chicos, dentro vídeo Bueno chicos, tenemos como la primera habilidad, tenemos a 8-bit que como podéis ver chicos es una habilidad muy potente Porque automáticamente 8-bit se teletransporta a la posición de su torreta Ojito chicos, que esta habilidad le va a servir mucho tanto para huir como para poder incluso atacar Le va a dar mucho más juego a bit ya que tiene deficiencias en su velocidad Luego chicos tenemos a Barrel, ojito con Barrel porque va a crear una zona Es como si reventara una botella sobre una pequeña zona suya y lo que hace es que ralentiza el movimiento de sus adversarios Es muy buena habilidad para poder rematar a los enemigos cuando estáis en una contra o en un ataque principal Recomendable Tenemos chicos ahora a Bea, ojito con Bea porque Bea crea una zona que literalmente revienta un tarro de miel en el suelo Realizando también el movimiento de sus enemigos También muy buena habilidad para el juego cooperativo o las contraataques Así que chicos, muy buena habilidad Luego chicos tenemos la habilidad de Vivi Que lo que hace es que crea, o sea, se autogenera la vida en 600 puntos de vida Lo que le da un juego mucho mayor tanto para el ataque como para la defensa Así que vamos a ver a Vivi mucho más potente de lo que ya está Como siguiente habilidad chicos tenemos la de Bo Bo creará un token, vale, en el cual sus compañeros aliados autocargarán la habilidad estelar de manera continua O sea, ojito chicos, va a ser muy bestia Ya que en cuanto Po ponga ese token las ultis se cargarán Luego chicos tenemos a Brock, vale Brock su habilidad va a permitirle pegar saltos entre muros, vale Va a ser muy similar a la habilidad que tiene Dynamite Vale chicos, tenemos la de Bull La habilidad estelar, la habilidad especial de Bull Le va a permitir regenerar 1500 puntos de vida de golpe Va a ser bestial Luego chicos tenemos la de Carl Carl va a dejar como una pequeña carretera de rocas en fuego En el cual hará un daño al enemigo O sea, va a ser chicos una habilidad bestial para poder huir fácilmente Luego chicos tenemos la habilidad de Col Col va a tener muy buena habilidad Ya que le va a permitir cargar dos disparos Dos disparos de golpe Como podéis ver chicos aquí en la pantalla Autocargará dos disparos de golpe dándole mucho más juego Y mucho más ataque a Col Simplemente Luego chicos tenemos la habilidad especial de El cuervecito Le va a generar un escudo Que le cubrirá un 60% de daño Luego chicos tenemos la habilidad especial de Darryl Que le permitirá girar sobre sí mismo Y hacer daño a sus enemigos Al igual chicos también la de Dynamite Le permitirá girar y darle a todos los enemigos de una manera aleatoria O sea, va a ser bestial Estos dos bolos van a estar muy, muy, muy rotos No, lo de después Ojito al dato Entonces tendríamos chicos a Primo Como buen peleador va a permitir coger al enemigo Y voltearle para poder así hacerle mucho más daño Ojito con esta habilidad Que va a estar muy, 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 muy bestia chicos La habilidad especial de Enz Esta para ella lo que le permitirá es que alejará al enemigo De esa manera evitaremos que Enz le cojan el rango Es una habilidad muy buena Ya que Enz como sabéis cuando le coges el rango acaba muerto Chicos tenemos la habilidad de Frank Esta habilidad de Frank le va a permitir No ser aturdido en el momento de la ulti Con lo cual le va a dar mucho más juego Y vamos a evitar esos stuneos O esa Shelly Vale, que lo dejaba completamente bloqueado Vale chicos, luego tenemos a Genio Que lo que crea es un área Que empuja al enemigo Y le da mil puntos de vida de curación Con lo cual muy buena habilidad para Genio Creo que le va a dar mucho más juego Del que ya tiene Importante Vale chicos, tenemos luego a Jessie Jessie va a crear una zona eléctrica A través de su torre En el cual paralizará temporalmente A los enemigos dándoles un daño Vale, o sea, muy buena habilidad Luego chicos, tenemos a León León creará un gemelo Ojito al gemelo El gemelo va a perturbar al enemigo Porque no sabrá a quien pega Si al real o al clon Este clon en si no va a atacar Pero si va a molestar al enemigo Vale chicos, luego tenemos a Max Max, su habilidad será que en cuanto La activa podrá correr sin recibir ningún tipo de daño Durante un pequeño periodo de tiempo Muy buena habilidad para poder meter gol en Ballon Brawl Vale chicos, luego tenemos a Mortis Mortis hará un giro muy similar a Darryl y a Dynamite En el cual hará mucho más daño a todos los enemigos en zona Vale, Mortis ya estaba muy roto Con lo cual con esto va a estar rotísimo Teniendo en cuenta que tiene una habilidad estelar muy, muy potente Luego chicos, tenemos a Mr. P Y ojito que Mr. P cuando active su habilidad Sus minions, su espirrio Vale, aumentará el daño a 150 puntos de vida Y aumentará considerablemente la salud a 3000 Vale chicos, tenemos a Nita Nita su oso va a crear como un terremoto Que paralizará al enemigo Como podemos ver chicos, dejará al enemigo completamente paralizado Durante un periodo de tiempo Lo siguiente tenemos a Pam Pam lo que creará es crear un disparo hacia su torre En el cual creará una área Como una explosión de curación Tanto a ella como a sus aliados O sea, ojito porque este tipo de habilidad va a ser muy potente Luego tenemos a Penny Penny con su torreta va a crear una explosión De daño importante Más aparte las bombas que genera Estos chicos, va a ser muy buena habilidad para Dañar al enemigo cuando venga a destrozarnos la torreta Mucho más juego a Penny de lo que ya está Y luego chicos, tenemos a Piper Ojito con Piper porque con esta habilidad chicos Va a disparar 4 disparos seguidos a sus enemigos Luego tenemos a Poco Poco va a crear durante un pequeño periodo de tiempo Va a tener una curación muy similar a la de Vivi En vez de 600 puntos de vida De 500 puntos de vida a él Luego tenemos chicos a Rico Ricochet, vale, como ya se anunció en las redes sociales O como ya se estuvo comentando Botarán y botarán Esos gadgets O sea, ojito chicos, va a botar sus balas Por todos lados Ojito Tenemos a Rosa Rosa su habilidad va a crear Una zona de hierba Para poder chicos Cubrir más zona Y hasta incluso poder curarse Con su habilidad estelar de curación Cuando está en la hierba Importante Tenemos a Sandy O Sandy Dormilón Su habilidad estelar se curará Se quedará paralizada durante 2 segundos Y se curará completamente la vida La siguiente habilidad es la de Shelly Que le permitirá utilizar un tipo de gancho Para poder aproximarse a sus enemigos Y así destrozarlos Spike Ojito con Spike Porque Spike va a crear 3 ondas de pinchos En el cual atacará a todos sus enemigos Bestial Spike Este antitanque va a estar Rotísimo Luego tenemos a Tara Ojito contará que durante Un pequeño periodo de tiempo Van a poder ver Todos tus aliados Todos los enemigos Que están escondidos En la hierba Chicos Luego tenemos a Tick Su habilidad estelar Le permitirá huir de los enemigos Mientras va dejando Una pequeña bomba En el camino De esa manera Dañará a sus enemigos Y podrá huir Rápidamente Hasta aquí chicos Todos los gaches Y habilidades especiales Y ahora chicos Vamos a hacer un pequeño resumen Este es el mapa de carga Y son los rewards Que le van a hacer A los mapas de Ballon Brawl Veis chicos Que han cambiado el balón Y le han dado Un ambiente Mucho más Futbolero Así que chicos Se vienen cosas Muy tochas A nivel de Ballon Brawl Como podéis ver Se han pegado Una currada Importante Y sin nada más chicos Hasta aquí Yo me despido Espero que os haya gustado El primer sneak peek Dejaros un buen like Suscribiros al canal Y activar la campanita Para estar en tanto de todos Los torneos Sorteos Y actualidad De Brawl Stars Chao chao Y hasta luego Sacramillos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!